Ese es el técnico del equipo del corregimiento, El Llanito, un seno que participa en el torneo abierto que se juega en la cancha de fútbol del barrio La Floreza. El profe asegura que no la han tenido fácil para llegar a los octavos de final. Pues bien, bien, venimos aquí a participar acá a Barranca de Hermeja con sacrificio y casi no participamos por la cuestión de que se nos complica la participación, va a llegar a la redundancia, es por la cuestión del patrocinio y venimos con esfuerzo propio nosotros a hacer deporte y a mostrarnos acá en Barranca de Hermeja. Y hasta ahorita el torneo bien, bien, gracias a Dios, clasificamos, estamos ahorita en otra nueva ronda clasificatoria. Los representantes de otros equipos que están en la misma fase agregan que los jugadores se deben exigir al máximo por el nivel en el que se encuentra este torneo. Es un torneo, primero que todo, supuestamente recreativo, pero no, hay mucho nivel, hay buena competencia, hay buenos jugadores y no, pues mi equipo, llevo seis años con él y hemos venido participando en diferentes campeonatos. Partidos que son apoyados por sus familias y que sirven también para integración entre comunidades. Ese tipo de integración es muy buena porque hay que darle también participación a ese sector, al llanito, pues qué bueno que lleguen aquí a Barranca, igual también hay que hacer lo mismo, ir allá también a hacer esa integración. Estos equipos lo integran futbolistas de todos los barrios de Barranca Bermeja.